DIVA ESTRELLA DE ROCK ¡Vamos, dale la gracia! ¡Vamos, rápido! Yo estaría satisfecha con solo un título medio. Pero al final, ¿quieres que ganen un título mayor o en que yo estaría satisfecha ganando uno de brillo? ¿A dónde vas, pumpkin? Voy por una toalla, mamá. Muy bien. Mamá, así es como te ves en el público. ¿Qué? Yo no me muevo así en el público. Sí, así. Con mi chode, eres así. Estoy algo nerviosa hoy porque no sé cómo me va a ir en el concurso. Aprieta con todo lo que tengas, Jennifer. Estoy algo nerviosa porque este es nuestro primer concurso con una nueva entrenadora y nuevo vestido. Tenemos que subir tu vestido. Es un poco largo, ¿eh? Con mi nuevo vestido voy a ganar el concurso del brillo. Ve y mueve sus pies y esas manos. ¿Eh? Saca, ¿eh? Se cae, se cae, se cae. Damas y caballeros, los concursantes de 4 a 6 años. Alana, despacio. Espero que Alana gane el concurso. No estoy un 100%, quizá un 80% segura que ella pueda ganar algo hoy. Te ves bien. Gracias. En verdad disfruto los concursos porque me encanta ver a Alana en el escenario haciendo su rutina. Concursante número 44. Alana. ¡Vamos, Alana! Para poder ganar el concurso, debes dar todo de ti. Y yo siempre doy todo de mí. ¡Enamora a los jueces, mi amor! ¡Vamos, Cuchi Cuchi! ¡Vamos, Cuchi Cuchi! O sea, hello. Trato de ganar un concurso hoy, mamá. Démosle un gran aplauso a la concursante número 44, Alana. Creo que Alana lo hizo muy bien. Estuve muy orgullosa de ella. Otra personalidad como siempre hace. Volvemos a las 2.30 con el concurso Estrellas de Rock. Si no hace un paso, voy a hacer esto. Va, sacártelo el lente y solo déjalo abajo, sin tíralo. Es de mi cara, Peo. Esto es asqueroso. ¡Y apesta! ¡Bien! ¡Vamos a ganar esta cosa! Muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Elby, acá digan. ¡Concurso Estrellas de Rock! ¡Denle un gran aplauso a Alana! Me preocupan algunos pasos de la rutina de Elby. Es algo nuevo. Jamás lo ha hecho. ¡Bien! Demostré a los jueces mi estilo y personalidad. ¡Y les encantó! ¡Oh! La número 44, Alana. A Alana le fue muy bien como diva de Rock. Estoy muy orgullosa. No creo que tuviera un mal día, ¿no? ¿Por qué vienen los dos? Volveremos a las cuatro en punto para la coronación. ¡Mamá! ¡Vamos a cambiarnos de ropa! ¡Vamos a... ¡Se acabó! ¡Eh, oye! ¡Ven aquí, Alana! ¡Alana! Niñas de cuatro a seis años, al escenario. Antes de la coronación, tienes como mariposas la barriga. Estoy algo nerviosa por ella. Espero que gane un título. Ojalá pueda ser uno grande. La reina de la división Estrellas de Rock, de cuatro a seis años, concursante número 44, Alana. ¡Así se hace, Cuchi Cuchi! Quiero orgullosa de Alana ese día. Yo estaba muy orgullosa de lo que ganó fue la reina. ¡Mamá! ¡Ven aquí! ¡Soy la reina! ¡Ya sé! Cuando ella salió reina de la división, eso me conmovió. Me sentí orgulloso. Practicando bien, puedes llegar a más. ¡Mamá! ¡Es una cosa brillante! ¡Lo sé! ¿Ve? Cuando practica, resulta, ¿no crees? Sí, comenzaré a practicar más. ¡Sí! 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 ¡Sí!